porque están hablando precisamente los mineros rescatados por el presidente Sebastián Piñera. ...y la sabiduría para pedirle ayuda a los extranjeros por cualquier cosa que pudieran aportar en nuestro rescate. Nuestro rescate fue muy difícil. Hoy día nosotros podemos dar las gracias que estamos vivos, porque estar bajo 700 mesos sin poder tener ninguna comunicación, donde se hicieron 22 sondajes, donde todo un equipo estuvo trabajando bajo un tiempo inóspito. Creo que esa gente también tiene ese respeto y ese derecho de hoy día decirle al presidente que usted cumplió con lo que encomendó. Y por eso hoy día yo creo que por todo lo que él hizo, por todo lo que ha hecho, tanto por nosotros y tanto por el país, hoy día nosotros tenemos el respeto y tanto para él con su familia. Don Luis, ¿usted estuvo con la familia? ¿Con quién estuvo? ¿Qué les pudo decir? En la mañana estuve, un poco de rato estuve con la señora Cecilia Morel, estuve con sus hijos. Sí, escuchamos a Luis Urzúa, el minero 33, el último que salió y que va a ser presidente en aquella oportunidad. Estuve con sus hijos y les di mis condolencias a nombre de los mineros que hoy día no pudieron llegar acá y dentro de esos mineros también de Mario Gómez, de José Ojeda, que hoy día lamentablemente tienen una extremidad que no los puede... Pero ellos en mi representación y yo estoy dándole las condolencias a la señora Cecilia. ¿Y ustedes siguieron en contacto con el presidente Piñera más allá de ese 2010 inolvidable? Por lo general siempre tuvimos un contacto. Usted sabe que el presidente está muy ocupado, pero lo importante es que él cumplió con nosotros. Él cumplió con habernos rescatado, con haber hecho ese gran sacrificio como país. Y el país yo creo que hoy día son dos hitos que nosotros como legados tenemos que respetarlos. Y tanto ese legado que él está dejando, que nosotros, al menos yo como Luis Urzúa, el minero 63 y nunca lo voy a olvidar. ¿Qué les dijo la señora Cecilia? ¿Ustedes pudieron reunirse con ella esta mañana? Bueno, conmigo la señora Cecilia me dijo, bueno, y Sebastián, que me tenía un gran respeto, que él siempre se estaba acordando de mí. Eso de eso y... porque con la comunicación que siempre tuvimos fue una de las mejores. Y eso creo que también marcó un hito en lo que nosotros compartimos. Yo también compartí con él después que él salió, en su primer gobierno salió el día 13 de marzo. Estuvimos en Tautauco, también anduve en helicóptero. ¿Usted anduvo con él en helicóptero? Entonces, para mí, él era su pasión, era su vida también ese tipo de movilización. Por lo tanto, la seguridad que él tenía siempre lo... siempre lo respetó. Y creo que, viendo las noticias y lo que se ha dicho, él entregó su vida por las tres personas que hoy día se salvaron. Porque gracias a eso, él también... y hoy día hay tres personas más con vida. Oye, escuchemos a su compañero... ¿Cuándo fue la última vez que viste o conversó con el expresidente Sebastián Piñera? Yo, el año antepasado, parece que fue el que conversamos con él. Y, dentro de eso, bueno, yo como persona nunca he... a mí no me ha gustado molestar. Y, dentro de eso, nosotros, nosotros como mileros, creemos que él cumplió con nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que hacer este legado para poder sacarlo adelante. Como la mina San José, donde el presidente, con la fe que tenía, con la esperanza y con todas esas... Porque él era una persona de fe. Era una persona que siempre tenía a Dios por delante. Y eso creo que... también yo creo que ha marcado a muchas personas acá que hoy día nosotros vemos que le están dando su último adiós. Y eso tampoco nos... como ustedes, como prensa, lo pueden ver. Y, bueno, nosotros tuvimos el honor de compartir hoy día como guardia... como guardia de honor. Y eso creo que también ha marcado una situación que, para nosotros, fue muy, muy importante. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Luis Urzúa. Él fue el minero número 23... minero número 18. Si puede acercar un poquito más para acá. Nosotros estamos en vivo para CNN Chile. ¿Cuál es el recuerdo que se quedan del presidente Piñera? Nosotros lo mínimo que teníamos que hacer era darle el agradecimiento a nuestro presidente Piñera, porque él hizo mucho por nosotros. El juez que dio la última palabra, se sacan vivos o muertos, ahí los rescatáis a nuestra familia, di una palabra a nuestra familia. Y eso es lo único que teníamos que agradecer a él. Nosotros lo agradecimos mucho a él. Un día lo vamos a encontrar arriba con él, le vamos a seguir dando las gracias, porque él era de corazón. Yo considero presidente de corazón, él dejó un legado muy grande como presidente acá. Yo no soy de ningún color político, pero yo siempre a él le agradezco por lo que hizo por nosotros, por nuestra familia y por todos mis compañeros que los sacó al último. Primero está Dios y después está él como persona. ¿Y se percieron el contacto ustedes? Siempre, siempre. Nunca a nosotros los dejó a un lado. Siempre pendientes de los mineros. Siempre. ¿Siempre lo llamó a la unidad también como grupo? Correcto, sí, como grupo, claro. A lo mejor algunos por aquí, otros por allá, pero es que no lo encontramos, pero siempre hemos estado unidos, siempre somos hermanos, siempre nos damos un abrazo cuando lo encontramos como hermanos, porque al final Piñera para nosotros fue como un padre, porque él fue el que hizo todo lo posible, que lo rescatara. Conversó con la familia, ¿qué le pudo decir al lado, señora Cecilia? Le di la contendencia, le dije que él no... Póngase más adelante, dé un paso adelante. Le dije que él, él no se había muerto todavía, pero él andaba viajando, y él de allá, él la estaba mirando, porque era una excelente persona como hermano, le dije, le di la contendencia a la señora Cecilia. Porque ella también con los zorros ha sido muy respetuosa, hace los zorros, un cariño grande que le tenemos a él y a su familia. ¿Usted tuvo alguno de los otros? Ya. Son cuatro los mineros que han llegado hasta este lugar, los cuatro de los 33. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Águila Braete, minero 29 de los 33. Bueno, estamos aquí dándole el último adiós a don Sebastián, ya que él fue el líder del rescate de nosotros, donde él con todo su equipo de trabajo se puso a disposición de la pita. Y bueno, también todos los empresarios que llegaron ahí y se pusieron a disposición de él para lo que fuera necesario y gracias a Dios... Bien, son las 11 con 39 y están los mineros que también hicieron guardia y en el féretro del expresidente Piñera. Gracias.